Manual de poesía nueva Mark Strang Si un hombre entiende un poema tendrá dificultades Si un hombre vive con un poema morirá solitario Si un hombre vive con dos poemas le será infiel a uno Si un hombre concibe un poema tendrá un hijo menos Si un hombre concibe dos poemas tendrá dos hijos menos Si un hombre lleva puesta una corona cuando escribe será descubierto Si un hombre no lleva puesta una corona cuando escribe no engañará a nadie salvo a sí mismo Si un hombre se enfurece en un poema será despreciado por los demás hombres Si un hombre sigue enfurecido en un poema será despreciado también por las mujeres Si un hombre acusa públicamente a la poesía sus zapatos se llenarán de orines Si un hombre renuncia a la poesía por el poder tendrá mucho poder Si un hombre alardea de sus poemas será amado por los tontos Si un hombre alardea de sus poemas y ama a los tontos no escribirá más Si un hombre reclama atención por sus poemas será como un asno en un claro de luna Si un hombre escribe un poema y alaba el poema de un amigo tendrá una amante muy hermosa Si un hombre escribe un poema y alaba en exceso el poema de un amigo ahuyentará a su amante Si un hombre se arriesga por el poema de otro su corazón crecerá el doble de tamaño Si un hombre deja a sus poemas ir desnudos tendrá miedo a la muerte Si un hombre tiene miedo a la muerte será salvado por sus poemas Si un hombre no tiene miedo a la muerte podrá ser salvado o no por sus poemas Si un hombre termina un poema se bañará en la estela vacía de su pasión Será besado por la página blanca